No importa cómo se encuentre, no importa dónde se encuentre, ahora usted puede pagar la cuenta del gas, el teléfono, diners y creditimático Mastercard mercantil por teléfono, sin ir al banco a llenar papeles. Llame a Teleabra 24 y en la misma llamada afilie y pague, con sólo mover un dedo. Haga su vida más fácil. Teleabra, buenas tardes. Habrá una cuenta corriente en el banco mercantil.